Muy buenas chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo de Juanjus, ¿qué tal estáis? Hoy como veis Janes está pletórico, un solazo tremendo, día del trabajador espléndido sin duda y quisiera comentar una cosa que ha salido hoy en la prensa y es que Antena 3 ya lidera desde hace un año y medio que se dice pronto, pero los informativos de Antena 3 ya lideran 33 meses con Vicente Vallés o sea el declive de Tele5 se empieza a prolongar en el tiempo y los datos están ahí, no sé qué van a hacer, no sé cómo van a cambiar las cosas pero lo que está claro es que hay una tendencia a que Tele5 siga bajando y Antena 3 siga subiendo Televisión Española de momento se mantiene, aunque hay datos muy prometedores como que la sobremesa se está levantando gracias a la promesa que la lideran y lo que tienen que mejorar mucho es el prime time, el horario de máxima audiencia, los programas de máxima audiencia que están haciendo parches un poco, dividiendo el Masterchef y haciendo cosas que no acaban de guajar muy bien quiero que comentéis, que opinéis, que le deis like al vídeo, si os hubiese gustado por ejemplo que el programa de Paz Padilla hubiese salido a la luz, ese programa que iban a hacer tipo el programa de Ana, tal show que se dice y bueno, nos vemos en un próximo vídeo y disfrutad del día, este día mágico que nos han dado ¡Chao, chao!